¡Muy buenas! ¿Qué tal? Hoy os quiero explicar una configuración muy básica que debéis realizar en vuestros Wordpress cuando lo tengáis instalado y una vez añadáis el código de Analytics. Básicamente consiste en hacer un ajuste en la vista que configuramos en Analytics para poder trackear, por ejemplo, las búsquedas internas. Si voy a buscar aquí optimizar, categorías, en Wordpress tengo aquí un artículo bastante chulo, lo creé hace ya bastante tiempo, pero bueno, para que sirva de ejemplo. Entonces, si os fijáis, si volvemos atrás a la búsqueda, Wordpress, la página de resultados de una búsqueda, siempre es una URL con parámetro que empieza con el interrogante, el parámetro es la S de search, de búsqueda en inglés, y luego el igual, donde nos indica la palabra clave que hemos utilizado para buscar. Entonces, esto está súper guay para ver, primero, qué es lo que busca la gente en nuestro sitio, y segundo, sacar ideas para elaborar nuevo contenido o mejorar el que ya tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es venirnos aquí a Analytics, elegimos la cuenta, la propiedad y la vista, que generalmente suele coincidir con el mismo nombre, como lo habíamos configurado, y en configuración de la vista, aquí abajo, simplemente en el campo parámetro de consulta indicamos la S, le damos a guardar, y a partir de ese momento, en el informe, comportamiento, búsquedas en el sitio, términos de búsqueda, podremos ver todo lo que está buscando la gente a lo largo del tiempo, dentro de nuestro sitio. Entonces, por ejemplo, aquí me he encontrado herramienta para hacer email, oye, ¿tengo algún artículo relacionado con esto donde pueda meter un encabezado sobre esto o hacer un artículo independiente que responda a esa búsqueda? ¿Vale? Inbound marketing, índice de contenidos en post, ¿vale? Aquí, la verdad es que como esta web tiene realmente poquito tráfico, pues tampoco hay muchas, pero fijaros que hay muchas búsquedas que sí que se repiten a lo largo del tiempo, ¿vale? Estas son las más interesantes y porque generalmente sueles tener mucho contenido sobre eso, ¿vale? Pero lo interesante es buscar esas long tails, índice de contenidos en post, para elaborar contenido relacionado con ello. ¿Te has fijado en el banner? Hay a veces que os podéis encontrar cosas muy curiosas, ¿vale? Pero, pues mira, de Yoast, Yoast SEO, aquí están buscando bastante, pues igual me interesa tener algo, ¿vale? Subdominios en carpetas, sitemap, SEO on page, SEO, registro, prueba, redactor, ¿vale? Es ir pegándole una vueltecita a todo lo que se está buscando, y, bueno, pues cada semana o cada mes ir analizando qué es lo que está buscando el usuario para sacar contenido nuevo, ¿vale? Luego, por ejemplo, si vamos a la visión general, podemos ver más detalles sobre cómo busca la gente, ¿vale? Tenemos sesiones con búsquedas 113, búsquedas únicas 133, número de páginas vista de resultados de búsqueda, es decir, que el usuario ha visitado una o dos páginas después de la búsqueda, ¿vale? Abandonos después de la búsqueda, generalmente es bastante bajo, en comparación con el rebote, por ejemplo. El refinamiento de búsqueda, esto significa que el usuario, una vez ha buscado, ha vuelto a buscar, pues es poquito, es decir, o bien no ha encontrado nada, o no le ha devuelto resultados, o bien ha encontrado el artículo que mejor se ajustaba y entonces, pues, ha entrado en él, con lo cual ya no le ha hecho falta más. Y luego, fijaros, el tiempo posterior a la búsqueda, 3 minutos 40, eso está muy bien, significa que realmente ha encontrado lo que estaba buscando. Vale, si clicamos aquí, aunque bueno, como esta web tiene poquitas páginas vista, visitas, pues es normal que no salga mucho. Y luego, promedio de páginas vista por búsqueda, es decir, que cuando han buscado, han visto como mínimo 3 páginas más, ¿vale? Luego tenemos el uso, y aquí no me acuerdo muy bien, vale, sí, visitas sin búsqueda y las visitas con búsqueda, ¿vale? Entonces aquí podemos ver los distintos parámetros, fijaros aquí, claro, si ha buscado, prácticamente el rebote es cero, porque ya ha generado una nueva página, una nueva interacción, con lo cual no hay rebote. Fijaros las páginas por sesión, el que busca, ve muchas más páginas, se tira más tiempo, ¿vale? Con lo cual es una manera muy potente de optimizar nuestra estrategia de contenidos para enganchar y mantener al usuario dentro de nuestro site. Y luego páginas de búsqueda, estas son las páginas donde han acabado después de realizar las búsquedas, ¿vale? Generalmente, o bueno, donde hacen la búsqueda. Generalmente suele ser la home la que más, pero luego, pues, en algunos artículos ya de manera más minoritaria. Pero bueno, como veis, es algo muy interesante y es una chorrada, porque ya veis, simplemente es añadir aquí la S, darle a guardar y poquito a poco se irán recogiendo todos los términos de búsqueda que vaya utilizando la gente para ir sacando ideas de nuevo contenido. Y nada más, eso es lo que os quería enseñar, porque es algo que me parece muy básico y muchas veces, pues, se nos olvida, ¿no? Nos centramos en poner el código de Analytics y ya está, y luego, al cabo de los meses, nos damos cuenta de que no estamos recogiendo las búsquedas que está haciendo la gente en nuestra web, y que además también nos sirve para comparar un poquito con las keywords que ya no nos da Google, cuando la gente utiliza el buscador de Google para encontrar nuestra web, ¿no? Entonces, es una manera también de comparar y ver cuál es la intencionalidad que tiene el usuario cuando acaba nuestra web. Y nada más, espero que os haya gustado, y cualquier cosa, pues, nos vemos en los comentarios, como siempre. Venga, un saludo. Y nada más, espero que os haya gustado.